Y ya se lo comentaba que 3.460 artistas de los cinco continentes dan forma a las diferentes expresiones de las bellas artes que como cada año tendrán lugar en el Festival Cervantino. Teatro, museo, explanadas, callejones y plazas públicas de la capital es lo que nos ofrece este festival. Este año se abordan ejes temáticos como la ciencia del arte, el arte de la ciencia y transiciones. Durante la inauguración estuvieron presentes el director del FIC, Jorge Volpi, el cual hizo entrega de la presea FIC al escenógrafo Alejandro Luna. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.